Don Diego Draculea, después de su estancia en Madrid, emprenderá viaje de regreso. En este periplo de retorno pasará por Aranjuez y Toledo, así como por un dilatado trecho de la mancha, mientras que tanto él como su séquito seguirán siendo asistidos por el doctor Sobrino, comadrón, quien además le informará e instruirá sobre algunos sucesos de la reciente y traumática historia de España. Como consecuencia de ello, el noble se sentirá vinculado al pueblo español por unos fuertes y entrañables sentimientos afectivos y una particular empatía. Gracias por ver el video.